Música Le presento la mujer más buena que le llaman la mala. Aquí está. Pero padre es introducción. No, tú ves, para sorprenderte. El padre, bueno yo le digo padre ñao de cariño. Y ustedes no se imaginan lo que es para mí estar aquí en su casa. Esta es una casa. Sí, así es. Este es un hogar. Esto es un domingo que definitivamente vamos a tener que hacerle ñao. Porque esto está demasiado lindo, padre. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Y por donde quiera que pasa hay que hablar. Por las frases que vas pegando, por todo. Sí. Y se va quedando en la gente. Y ya cuando sale la palabrita se acuerda de ti. Sí. Prácticamente usted sabe que yo le había dicho cuando yo llegué al país que esto era un ministerio. Prácticamente yo se lo dije. Mucha gente creía que no. ¿Cómo va a ser un ministerio? Porque la gente está acostumbrada a que las cosas de Dios sean como aburridas. Y corrida y como aburrida. Y como, no señores. Dios es esto. O sea. Sí. Esa alegría. Esa alegría, ese amor. Entonces, yo lo que tengo es un espíritu renovado cada día. Y me dicen, ¿y cómo es que tú tienes energía? Digo, yo hay mí, pues yo no sé. Entonces, definitivamente, el hecho de que las cosas mías y las frases y por donde quiera que yo pase tenga que hablar. Eso yo creo que viene de lo alto. Realmente lo entiendo así. Estoy convencida. Y esa es mi fortaleza. Ay, qué bueno. Y yo le doy para allá. Qué bueno. Pero vamos a ir explicando esas frases. Bueno, ¿cómo o cuál le gusta? Si tú me... Yo te. Ay, él se lo sabe. Bueno, si tú me, yo te, quiere decir que es mejor que nos pongamos de acuerdo para reforzar la confianza. Porque ya la gente ha ido perdiendo lo que es la confianza en el otro, la confianza en la vida, la confianza en el mundo. Y si estamos ya condicionados positivamente, ya tú sabes qué esperar del otro. Entonces, si tú me cuidas, yo te cuido. Pero es a nivel positivo, ¿eh? Sí. No me haga daño porque yo no llego ahí. Porque eso ya es bien condicional. Eso es relativo. Y depende de lo que tú tienes para dar. Si tú lo que tienes para dar son cosas negativas o cosas que te restan, pues tú supiste que es ñao. Pero esa es otra cosa. El ñao, me explican. Y el ñao, ¿qué significa? Yo le digo lo que tú quieras. Hay ñao que es positivo, dependiendo de la entonación. Y hay ñao que es como negativo. Entonces, la gente lo percibe. Y se ha dado cuenta que usando la palabra ñao, sale de apuros. Porque la gente lo entiende. Por ejemplo, cuando usted me dijo a mí, ahora, ¿verdad? Yo le dije, no, porque usted sabe que el que tiene por dentro cosas negativas, usted sabe que ñao. Pero ya usted entendió, ¿verdad? Así mismo, las cosas mías son prácticamente espontáneas, como yo. Sí. Y la gente que te conoce, sabe lo que estás haciendo, la obra. Y entonces, mala. ¿Ah, sí? Explícanos. Bueno, si vengo como la buena, tampoco nadie me hace caso. Porque miren. Miren qué es lo que pasa. Que es que estamos ahora mismo, nosotros tenemos que cambiar lo negativo en positivo. La gente que vino ahorita con lo de reciclaje, que está todavía ahí en el set. Porque yo cuando vine la primera vez en el 2008, que nadie me hizo caso, yo vine llena de reciclaje, fue. Mis ropas eran, bueno, sí, tú te acuerdas. Mis ropas eran, por ejemplo, con tapitas de refrescos, ¿verdad? Eran unos pantalones en jean que yo tenía relleno de tapitas de refrescos. De los clips de uno agarrar las hojas de papel, yo tenía mi cadena, mis accesorios eran de clips. Y todo era en plástico y así. Entonces, cuando yo vine así, era lo mismo que mala, pero mala fue la que se pegó. Entonces, es lo mismo. Es tornar lo negativo en positivo, lo que es supuestamente desechable, tener el uso. Porque la gente no, todavía, todavía, todavía estamos tan atrasados que no aprendemos a disfrutar las pequeñas cosas. Así es. Y qué decir a las mujeres que se echan por el suelo, abatidas por los problemas, que ven que hay luchadoras, emprendedoras, pero dicen, no, esas son las otras, esas son las de la televisión. Ay, sí. Entonces, esas que están viéndonos ahora, ¿verdad? Esas que están allá, que quizá necesitan, necesitan ese empujón, ¿verdad? ¿Qué le dices a esas mujeres? Bueno, yo empiezo hablando de mí, porque yo creo que el testimonial mío es el más efectivo. Hay que hablar con la acción, hay que hablar, predicar con el ejemplo. Y yo entiendo que yo uso más bien mi vida como testimonio para decirle a las mujeres que mírenme a mí. O sea, yo no tengo ni que hablar mucho. Simplemente me siguen, saben todas las cosas que yo he pasado, cómo las he tornado en positivo a favor de mí, a favor de mi crecimiento emocional, espiritual. Y hasta económico, porque me ha ido más bien. Entonces, de eso se trata. Cuando me ven a mí con esa fuerza y ese espíritu de superación, a pesar de los pesares, pues simplemente ya yo no tengo que hablar más. Entonces, me siguen. Yo siempre les digo a las mujeres que me escuchan, porque estoy en la radio también, gracias a Dios, porque todo es comunicar. Yo le dije a un bebé, padre, vamos a hacer un programa. ¿Por qué? Porque es que hay que comunicar, hay que dar las buenas nuevas. Hay que decir con el ejemplo, mira, yo estoy aquí, yo soy sobreviviente. Yo soy una mujer que simplemente he tomado la decisión de salir adelante, porque es una decisión que tomamos nosotras. Entonces, ahora estoy trabajando con la Procuraduría General de la República como imagen en algo que tiene que ver con abuso de género. Bueno, es abuso de género, sí, ok, pero nosotras tenemos que pararlo nosotras. ¿Cómo lo paramos? A pesar de que ya el Estado esté involucrado, las leyes también, no. Tenemos que empezar con nosotras mismas. Nosotras tenemos que romper una formación que nos dieron de hogar, de que el hombre es el que sabe, de que el hombre es el que manda. No, señor, ya nosotros nos hemos superado bastante, no lo suficiente, porque todavía aquí en la mente la formación que nos dieron es totalmente, pertenece a otra, a otro tiempo, al que estamos viviendo ahora. Entonces, ya cuando la mujer, de una manera, el mensaje no se ha llevado como lo suficientemente claro y lo ha tomado a un empoderamiento externo. Y el empoderamiento es interno. Entonces, esa palabra de empoderamiento yo no la uso, porque nosotras simplemente el hecho de que seamos mujeres, que Dios nos hizo mujeres, es ya el empoderamiento, porque damos vida. Entonces, ya nosotros tenemos eso natural, porque nació con esto, no tiene que estarlo exponiendo, porque ¿para qué? Usted lo tiene. Entonces, es una cuestión de que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con las mujeres, le digo, es que no, porque es que conmigo no, no, pero es a mí misma. O sea, usted tiene que verse en un espejo y entonces su rival no es su marido ni su pareja, es usted misma. Entonces, tenemos que empezar por ahí y eso es un trabajo que va a tomar mucho tiempo, padre, pero yo tengo esperanza. Entonces, nada, vamos a amar, no amar, no a dar un amor. Claro que sí. Vamos a poner el teléfono en pantalla, eh, vamos a poner el teléfono en pantalla. Y bueno, no, porque tú hiciste una transformación. Pero mire cómo es. Y en la red está eso también. Mire, 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 mire. Ay, este era la mala. ¿Quién fue la malita? ¿Quién fue el que llegó? La malita. Señores, pero esto es lo último. Miren qué modelo yo me gasté en los camerinos. Eso está en las redes. Y ahí subimos todo eso, mi amor. Mire ahí. El proceso de cómo le hicimos ese turbante. Usted sabe, padre, que hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, como estamos haciendo un activismo ya por cuatro años, con lo del turbante, que tanta gente me decía, mira, hay periodo. Y yo, mi amor, si tú supieras lo que hay detrás de todo esto. Es precisamente un movimiento que tiene que ver con la autoestima de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se, ya las mujeres con pacientes de cáncer, cuando se empieza el tratamiento de quimio y de radio, usted sabe que lo primero que se va es el pelo. Pues entonces, como a nosotros nos criaron, que la belleza de la mujer radicaba en su melena, por eso es que están todos los deslizados, la queratina, todos los moños, el peine caliente. O sea, desde niña nosotros venimos un abuso, pero un abuso por ese pelo. O sea, el pelo de qué. Si usted tiene los moños malos, usted tiene los moños malos, pero esa es su belleza. Por lo menos tiene cabello. No espera que venga una enfermedad tan terrible como el cáncer, para que entonces esos tratamientos acaban con todo. Esas mujeres pierden el autoestima. Eso es increíble. Yo me voy a Rodi, que es la institución a la cual pertenezco, y nos vamos a la quimio, al salón de quimio. Yo me voy a hablarles de mí. Ellas dirán, pero esta no tiene cáncer. Y yo, no, pero gracias a Dios. Pero hay cáncer que son del alma. Ya yo he pasado por todos esos otros cánceres. Cáncer del alma, cáncer del espíritu. O sea, que nada más no son las cosas físicas. Entonces, yo le he enseñado cómo el pelo, a mí no se me ha caído. No, yo me lo he tumbado yo misma. Yo me lo he tumbado. Entonces, no es cuestión de quimio, es cuestión de actitud. Entonces, yo no me siento mal. Yo me envolví estos turbantes y digo, yo ahora somos más bellas. Mírenlo ahí. Gracias, Miranda. Pero que ella se ve muy linda. Claro, claro. No, y ahorita los comentarios. Vamos ahorita los comentarios. Vamos a ver los comentarios. Miren, miren esa toma. Es que es así la cosa. Usted verá esta pose, mire, cuando ella baja la cara, ponte de la obra, mire. Cán. Cán. Ay. Baja la cara tú ahí. Ay. Niau. Mi amor, esto es fuerte. Ahorita, mi amor. Ay, mi amor. Y si eso, que yo no sé si ella canta, porque si cantó, desaparezco. Ay, qué bueno. Pues aquí compartiendo tantas experiencias, cuánta energía. Y por supuesto, es una decisión. Gracias. Hay gente que tiene la riqueza ahí delante y no la disfruta. No. Tiene los valores, tiene la fuerza, tiene de todo. Y entonces está depresiva, depresivo, tumbado en una cama que ni se levanta, no quiere salir. Pero ven y le buscan la vuelta y no hay vuelta que... Ay, no. Bueno, eso está lleno el mundo, padre, es medecible. Yo briego todos los días. Mi show lo viene en el Niau, que tenemos un bar. ¿Puedo dar la promoción, verdad? Sí, sí. Señora, tenemos un bar que se llama Niau. Tenemos ya hasta una fondita de comida en Plaza Central que se llama El Rincón de la Maba. Ahí vendemos arroz, carne y habichuela y unos caldos riquísimos. Bueno, pues la gente que nos visita, cuando van al restaurante, y yo estoy, tú sabes que llegan, ay, que yo tengo una bacteria, ay, que tengo el estómago dañado. Y yo, no, pero espérate, tú llegaste aquí. Aquí está la medicina. La mejor medicina es el amor. Cuando nosotros ponemos el amor en todo, las cosas realmente funcionan y tú dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que hay? Porque entonces no saben identificarlo. Entonces dicen, pero ahí hay como algo, señores, pero ¿qué es lo que hay algo? El amor. Ahí hay como algo, como que me pone bien. Y yo, pues yo diría que no lo ven. O sea, se siente, simplemente se siente. Allá van gente con problemas como esos, problemas de matrimonio. al estilo usted, ay, Dios mío. El padre. Estilo usted. Nosotros hacemos esa fusión. Nosotros fusionamos la música, la comida, con eso, con el amor, con las salidas, con las opciones. Entonces más bien, no es un concierto que yo doy los viernes en el ñao, sino más bien una terapia grupal musical. Oiga eso. Terapia grupal musical. Entonces cuando me dicen a mí, que diga que yo soy artista, yo digo, no, yo no soy artista. Yo soy un instrumento de Dios que tengo un propósito y sé cuál es el propósito y le doy para allá confiada en él. ¿Por qué? Porque si me llevo de la lógica y si usted ve la lógica de lo que es este medio artístico, yo no pertenezco. Si usted se pone a pensar bien y analizar, yo no pertenezco. O sea, no soy una mujer que tiene un tema en las radios tampoco. ¿Usted ha oído un tema mío en las radios? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado conmigo? Y todo el mundo sigue hablando de ti. Y yo no entiendo. Entonces, cuando me dicen a mí, toma que tengo un dinero para poner un tema, yo digo, no, pues lo mío no va por ahí. Ahí es. O sea, a ese nivel de que me, venga para pautar un tema. No, porque si Dios lo permite, él mismo lo pone. Él no es el productor y el director de todas las emisoras, el que lo ponga a él. Claro que sí. Es así. Esa gente que te ha tomado como referente para salir de su situación y eso es una gran bendición de Dios. Es verdad, padre. Claro que sí. Ay, porque yo no sabía. Ah, bueno, pues así sí es. No, porque yo nada más me entero de los problemas. Pero es verdad, la gente no dice como testimonio, bueno, pues gracias a ti. Claro, claro que sí, claro que sí. Y lo mencionan después que hicimos el programa allá en la radio también. Ese fue un programazo. Así que, tú tienes tu sitio. Es verdad. Así que, hoy salimos de aquí. Con fecha. ¡Ay, padre, no me digas! Claro que sí. Nosotros queremos estimular, queremos animar, se puede. Dios no hizo las cosas para que nosotros estemos derrotados. el Señor es un ser de victoria, de levantarse, y por eso, la decisión hay que tomarla. Es una decisión. La decisión hay que tomarla. Es una decisión, sobre todo, cuando empezamos con la primera etapa, yo doy este testimonial siempre, que la primera etapa mía fue la etapa del desapego. Usted sabe lo que es, después que usted tiene 20 años trabajando en un proyecto, o trabajando en su vida, en un proyecto de vida, y tú, escuchar en tu corazón, cuando el Señor te dice, hay que irse, hay que irse, pero, y entonces, dime, todo lo que yo he hecho, hay que irse, porque tengo otros planes para ti. Y eso fue lo que a mí me pasó, y yo lo dejé todo. El esposo mío, no, ya él está acostumbrado a que yo le salte con cosas así, y simplemente, me apoyó, y eso se lo agradezco, y se lo voy a agradecer siempre, porque lo más sagrado para mí es mi hijo, y yo lo dejé con él, y me fui a empezar de cero, fuera del país, donde ya yo estaba acostumbrada, a comenzar en un país, donde los dominicanos no valíamos nada, que en Puerto Rico, allá me pusieron el nombre de la mala, pero se lo agradezco, y se lo voy a agradecer, para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque simplemente, eso eran los planes de Dios conmigo, de ahí vine para acá. Y si yo no vengo aquí desde Puerto Rico, tampoco me abren. Yo le digo, porque ya yo vine en el 2008, desde Nueva York, y ñao, te supo. Entonces, si no vengo como puertorriqueña, que todavía aquí decían, pero de qué, dónde es ella, y ella de dónde es con esta apariencia, y es cubana, puerto, y bueno, pues, como aquí, si tú vienes de fuera, de hacen más caso, yo empecé hablando así, ¿viste? Entonces, yo decía, bueno, pues yo me crié, en Puerto Rico, pero yo soy dominicana. Eso es increíble. Y todavía oigo yo, artistas que dicen, no, porque yo quiero pegarme afuera, mi amor, pero esto es tu casa, la lucha hay que hacerla aquí, lo que pasa es que no quieren hacer la lucha. Yo vengo de fuera, y vine para acá, para mi casa, detrás de un abrazo, detrás de la cama de mi mamá, porque la cama de la mamá, es la mejor cama de la abuelita del mundo. Eso es una cosa. Yo decía, ¿y qué, qué tú viniste? Digo, yo voy a acostarme en la cama de mi mamá. ¿Y qué tú viniste? ¿Y qué tú buscas aquí? ¿De dónde es que tú viniste? Digo, yo quería café de mi abuela. A eso yo vine a este país. Yo me levanté de una cama a las dos de la mañana, y llamé a mi prima, a una línea aérea, porque tampoco me pagan la línea aérea, y entonces no va a decir el nombre. Me dice, digo, yo, montame en el primer avión. ¿Y qué es lo que pasa? Digo yo, que me voy con mi mamá. Así viene yo a este país. Es una cosa impresionante, impresionante. Y todavía me preguntan, tú sabes que yo casi de esto no hablo mucho, porque tampoco me gusta dar entrevistas, esta es otra, altita más rara. Me llaman de todos los programas, no voy. Porque, bueno, porque no voy a hacer lo mismo. Yo vengo a donde el padre, mi amor. Gracias. A nutrirme yo también, porque de aquí salgo yo, ya tú sabes. Entonces, es así. Gracias, gracias. Es así. Está muy demasiado desacreditado también, los medios. Entonces, óyame, vine a eso, a estar con mi familia, a sentir el abrazo, a contarme con mi güelinche. Mi güelinche tiene 97 años, ya es una figura pública, porque ya en las redes sociales mías, todos me preguntan por el güelinche. No vas a subir video, porque yo me acuesto con ella, la pongo a cantar, yo empiezo a cantar una frase, y ella sigue. Entonces, así no la pasamos, ella me cuenta todas sus cosas, desde cuando ella era. Qué interesante, porque eso nos ayuda, a la campaña que tenemos, de abrazar más a los abuelos, y que no los echemos a un lado. Tenemos una llamadita, buenas. Saludos. Saludos, buenas tardes. Yo pido una oración de liberación. Ajá, muy bien. Y habla Ana Cristina Bases. Sí, Ana Cristina, te vamos a encomendar a ti, a tu familia, y todos los que están en sintonía con nosotros, que también te encomienden a ti, en este momento, el liberador por excelencia es Jesucristo. Y tú vas a ver, que ya que tomaste la decisión, de llamar aquí, para que todo este pueblo creyente, se una en oración por ti, vas a ver los resultados. Qué excelente decisión, no quedarte como está, no quedarte abatida, sino levantarte, porque el Señor te levanta. Fíjate que en la palabra, el Señor, coge tu camilla, y vete a tu casa, levántate, contigo hablo, levántate, y eso es lo que hace el Señor. Por tanto, levántate, porque el Señor está contigo, y todo este pueblo orará, y seguirá orando por ti, y por todos los que como tú, necesitan esta oración. Que Dios te bendiga. Amén. Y tenemos que continuar conversando. Este trabajo que haces, y vamos a dar los créditos y la dirección, ¿eh? ¿Dónde que está para los calditos y la cosa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde que hay que llegar? Sí, porque hay muchísima gente que tiene que ir allá también. Ay, sí. ¿Es solo los viernes? No, miren, lo del show mío es unos viernes en el Ñao, que es el bar que tenemos, en la zona colonial, en la Arzobispo Meriño 105, casi frente a Casa de Teatro, que siempre lo uso como una referencia, porque también es mi casa. Sí, sí, sí. Entonces, con Freddy Ginebra, que tengo un show, ahora vamos para España, le cuento después, porque eso sí es largo, que se llama Ella Canta y yo Cuento. Entonces, hacemos muchísimas anécdotas con canciones también. Algo que yo estaba esperando por dos años, hice mi fila y se me dio. Y llegó. Y aquí tenemos otra llamadita. ¿Buenas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Buenas tardes? 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 Muy bien. Y yo estoy, ¿Quién? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? Chala de Bayaguana, que estuve celebrando la misa, esta mañana ya en mi pueblo, en Bayaguana. Trasé de verlo, pero no pude, porque ahí no había muchas personalidades, No se preocupe, no se preocupe, que eso va, y estoy allá el domingo primero de nuevo, así que estaremos allá en la misa, y nada, después nos llamas, y si estás aquí en Santo Domingo, pasas por Televida, o por Vida FM, Radio ABC, o por el San Juan Bautista, o por Movearte, y si no me llamas, que en alguna esquina... Ah, sí, que explique lo de descalzo, no, porque ella es así, mire, descalzo. Ah, pero que yo llegué a mi casa. Así es, creo que al Teatro Nacional fuiste así también. Claro, y me dicen, pero en el Teatro Nacional, por favor, no, por favor, a Mauricio Sánchez. Sí, y que porque no se puede entrar. Ah, que no, porque es una falta de respeto. Y yo le dije, pero este teatro es del pueblo, aquí hay que sentirse como en su casa. Claro que sí, otra llamadita, buenas. Buenas tardes. Aló. Aló. Sí, buenas tardes, a la orden. Sí, gracias, te quiero una pregunta para entrevistar. Cómo no, la pregunta aquí está, aquí la tenemos. Sí, buenas. Sí. Bendiciones para los hombres. Amén. Excelente, excelente, doña Mala. Doña Mala, qué bella. Tú oyes, doña Mala. Sí, claro, yo sí, yo estoy sin sentirme de la fiel. Te quiero preguntar, te quiero preguntar, el término de la mala, ¿qué quieres decir? Ah, pues ya lo voy a decir ahora mismo, mira. Mala son, lo tornamos en positivo, como le dije anteriormente, y lo que hicimos fue siglas. Saben que las siglas están separadas por un punto. Entonces es mala punto, A punto, M punto, A punto, L punto, A punto. Entonces es mujer auténtica, luchadora, activista en contra del abuso. Y eso es lo que significa mala. Lo que pasa es que yo le pongo la, porque, por ejemplo, nosotros con eso como que seleccionamos. Por ejemplo, tú dices la negra, la india, la flaca. O sea, es una forma que nosotros usamos como un modismo. Y la gente ya me dice la mala, pero realmente es mala, M-A-L-A. Y nada, ahí te dije ya. Cualquier cosa, mi amor, búscalo en Google. Otra llamadita, buenas tardes. Sí, a su orden. Amén. ¿Y quién nos habla y desde dónde? Una hijita de Jesús, que nos ama mucho, y que no es tan jovencito, pero tiene el corazón de niña. A mi amiga querida, que Dios me la dé su vida, y me la acompañe siempre, de manera muy especial. Que Dios se sienta besada y acuducada por él. Y a usted, que me lo cuide mucho como un niño recién nacido. Amén. Yo tengo un amigo que fue a Puerto Rico por dos días, y hasta 12 meses que me ha ganado por Puerto Rico en ella. Amén. Te quiero. Y adelante. ¡Nhao! Una admiradora. ¡Ay, Dios! Yo no creía que ni era para mí. ¡Ay, qué linda! Mire, yo voy a tener que salir más a menudo. ¡Voy para acá! ¡Claro! ¡Una cosa, mi amor, mamá! ¡Qué bueno! Como te decía, el impacto que has tenido y tienes en tantas personas que se están levantando. Otra llamadita, buenas. ¡Buenas! Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? De Carmen, ¿cómo te lo hablas? ¿Saxo amiga? Carmen, ¿cómo está? De Cristo Rey. De Cristo Rey. Aquí tenemos la mala. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta a ella? Ok, amor. Adelante. Sí, quiero hacer una pregunta a la mala. Sí, a la orden. Ella te escucha. Porque ella es familia de Evelyn Díaz, porque tiene un mismo espíritu. ¿De quién? Evelyn Díaz. De Evelyn. ¿Y cuál es Evelyn? Pues yo conozco a Evelyn, es Shalom para ti, para mí, para todo el mundo. Ah, de Evelyn. Es mi amor, es que las mujeres que tenemos esto por dentro, es una cosa que nos hace familia, no nos hace hermanas. Evelyn es mi hermana y la adoro. Y cuando estaba ahorita pregunté por ella, e incluso espero en Dios que podamos un día poder estar juntas aquí, porque no hemos coincidido realmente. Lo vamos a armar. Pero sí, hay que armarlo. No, lo vamos a armar. Eso sí que hay que prepararse. De espíritu a espíritu. Esto hay que prepararse porque todo va a ser fuerte. Un beso a Evelyn, te amo mi amor. Dios te bendiga. Evelyn Vázquez, así es. Qué bueno. Y quiero pedir a Dios que te siga dando esta fortaleza para que sigas transformando a tanta gente. Y yo sé que será posible. Otra llamadita tenemos. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones. ¿Quién nos habla? Juan Lino. ¿De dónde? De Villaduarte. De Villaduarte. La pregunta. 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 ¿Quién te inspira y qué artista? ¿Quién te inspira y qué artista? Y la formación, tu trayectoria, dónde te formaste. ¿Quién te inspira? No puedo hacer otro programa. Bueno, pues voy a resumirlo, porque yo sé lo que es la televisión, ¿no? Voy a resumirlo. Fíjate, realmente me inspira Jesús. La vida de Jesús es una vida que nos debe de inspirar a todos. No porque yo estoy aquí. Jamás. Porque eso sería terrible. Simplemente, el hecho de tú nacer con todas las precariedades del mundo, sabiendo lo que tú eres y quién tú eres, es donde irradia la humildad. Y entiendo que la humildad es una de las virtudes más grandes y de los regalos más grandes que nosotros tenemos. Ay, no me pongan eso, que me pongan a dar gritos. ¡Ay, Dios! Entonces, mi carrera realmente comenzó porque Dios así lo quiso. Yo nunca pensé que iba a ser artista. Y Dios me puso en ese camino. Es la realidad. Yo estudié Administración de Empresa. Me fui a Estados Unidos a hacer una maestría. Y ya cuando estaba casi inscrita en la universidad, me voy a janguear, como decimos nosotros, me fui a janguear atrás de Feli de Olio a Nueva York. Óigame bien. Y arranco yo para mi Manhattan a juntarme con los dominicanos. ¡Ay, los dominicanos! Ese día que voy, la muchacha era de San Francisco y ella nos fue a cantar. Entonces Feli no me conocía y los muchachos le dijeron, pero ella canta, ya estamos en Bellas Artes. Pues me han alado a cantar a la tarima y yo, feliz, me puse a cantar. El dueño, canté Ojalá, de Silvio Rodríguez. Aquí lo conocen por Sonia Silvestre. Oye, cómo esa canción y cómo Sonia ha incidido en mi vida y en mi carrera. Fíjate, desde ese tiempo. Entonces, cuando me pongo a cantar, el dueño me ofrece, porque vio cómo era tareo de toda la gente. ¡Wow! Pero en Bute no era que yo cantaba nada. Pero como que la gente, que los planes de Dios son así. Así es. Entonces, lo que hace Dios es que abre los corazones para que uno pueda entrar. Eso es lo que yo creo que ha pasado conmigo. Yo no he tenido pretensiones de ser artista nunca. Yo lo que simplemente me he guiado y he dado muchos pasos de fe. Por eso cuando a mí me dicen, cómo tú te caracterizas con una palabra, yo le digo, fe. Es lo único que yo te puedo decir. Y en todas mis entrevistas sale lo mismo. Es fe. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa fe en la esencia que tú tienes, quién tú eres, qué Dios te puso en tu corazón, a qué tú viniste a este mundo. Entonces, todos tus pasos van alrededor de lo mismo y tú no pierdes el enfoque. Tú te mantienes ahí. Entonces, cuando tú estás sin expectativas en la gente y en el mundo, simplemente el Señor va poniendo todas las piedrecitas para que tú, por toda esa agua sucia, por todos esos ríos, por todos esos mares. Porque simplemente tú caminas como caminó Jesús. Entonces, tú dices, oh, pero mira cómo yo me libré de esto. No te libraste tú. Lo que pasa es que tú no viste que era Dios que estaba ahí poniendo las piedras. Y eso me ha pasado a mí. Claro que sí. Dios abre los corazones para que usted pueda entrar. ¿Ves qué frase más hermosa? Ahí tenemos otra llamadita. Buenas. Buenas. Bendiciones. ¿Quién nos habla? Mayra. Mayra, ¿cómo está? ¿De dónde nos hablas? De Arroyo. De Arroyo. No le hemos dado la vuelta a esta ciudad, ¿eh? Sí. Pregunta para nuestra querida amiga. Yo quiero preguntarle a Diomari. Ella cantaba un restaurante en el Bronco. Ay, mi amor, en todo. Tu suspiro. Ay, ya me votaron. En el un aire me votaron del trabajo. Después de ahí, como tú estás siguiendo la entrevista, perdí la entrada a la universidad. Entonces, que yo tuve que hacerle caso al dueño del sitio. Me dijo, mire, todavía está la oferta. Ay, qué bueno. Y que yo no te puedo contar cómo fue que entonces yo empecé. Porque ya yo no tenía música, no tenía pista. En ese tiempo eran cassettes. No habían CD todavía. Difícil. En ese restaurante uno va a comer de la... Que es un restaurante de comida. Y yo compré un CD tuyo, yo lo estaba cantando ahí. Ay, Dios mío. Ustedes ven que uno no puede estar hablando en búte. Miren. Claro que sí, eso soy yo. Ay, Dios. Que en ese tiempo no era la mala. Bueno, mi amor, pero no creas que esto es un batolón que yo tengo, mi amor. O sea, hello. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué este batolón, mi amor. Te voy a explicar, quédate ahí. Este batolón es que también yo dije, bueno, como estas mujeres están... Las mujeres nos han vendido, nos han vendido a las mujeres del arte como si fuéramos... ¿Tú supiste? O sea, mira. ¡Wow! 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 Tú ves. Esa. Y yo no, porque yo lo que quiero es que me escuchen, que no vean ni mi moño, que son extensiones. No. No quiero que me vean en tiempo de escultura, que se pagaron como cinco mil dólares. No. No quiero que me vean con cosas materiales. Quiero que me sientan. Entonces, por eso yo me disfrazo así, me pongo todo batolón, pero no es que yo soy tan gorda ni mucho más. ¡Jajaja! Ay, ya quiere ya. ¡Entrevista full! Bueno, pues muchísimas gracias, pues ahí tienes, desde allá, desde allá. ¿Íntimo la gente conmigo? Claro, porque estás en casa. Ay, Dios mío. Estás en casa. Gracias de corazón, gracias de corazón. Esto es la introducción, ¿eh? Porque después que hagamos la pausa, que vamos a hacer unas combinaciones que nosotros estamos hablando hace días. Ay, sí. La vamos a ver con más frecuencia con nosotros. Gracias de corazón. A ti, Padre. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Y ustedes no se muevan, que nosotros continuamos con mucho más. Hoy me he dado cuenta de todo cuanto he visto y he vivido, que mi vida no depende de cuánto ame o que me ame. Es que mi vida no depende de cuánto ame o deje de ganar, es que mi vida depende de Dios, es que mi vida depende de Dios. Es que no puedo añadirle más a mi estatura, es que no puedo contar los cabellos de mi cabeza, porque de nada de lo que tengo yo me llevaré si muero. Es que mi vida depende de Dios, es que mi vida depende de Dios. Es que mi vida depende de Dios, yo le he entregado a Él. Mi vida depende de Dios, es que si mañana logro amanecer, es por su inmenso amor, por su verdad, es por su amor, es por su poder, por su gran misericordia. Es que no puedo añadirle más a este tamaño jamás. Es que jamás podrás hacer las cosas por tu cuenta, si no las pones en manos de Dios, porque de nada de lo que tienes te llevarás, porque tú y de hermano o hermana en este momento dependen de Dios. Sigue pensando en Dios, sigue pensando en Dios, sigue clamando a Dios, y Él te responderá, porque tu vida depende solamente de Él. Y jamás tengas miedo, porque Dios pelea por ti, quien escucha tus alabanzas, solamente clama a Él, y Él te responderá. Mi vida solo depende de Dios, es que mi vida depende del amor de Dios, y si mañana logro amanecer, es por su inmenso amor. Mi vida solo depende del amor de Dios, es que tu vida, hermano, depende del amor de Dios, y si mañana logro amanecer, es por su inmenso amor, solamente hermano, por su inmenso amor. Por su inmenso amor, es por su inmenso amor.